¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándoles Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándoles Robux a todos los que participen en esta dinámica Pero antes de empezar les voy a mostrar quien ganó Robux en el video anterior Recuerden dejar su like, o sea deja tu like en este momento, ahorita ya 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 ya, deja tu like Y suscríbete obviamente, tienes que estar suscrito al canal, yo simplemente miré los comentarios Y pues empezaré a donarles Robux, recuerden unirse a mi grupo gente Ya saben que esta dinámica la estoy haciendo porque me apoyan muchísimo la verdad Y pues ahí les voy a estar mandando Robux, o sea la verdad es una buena A ver, mira, no está en mi grupo, únanse a mi grupo gente, hay muchos suscriptores nuevos eh Únanse, únanse, vamos, a ver, Temari tampoco A ver, por favor gente, a ver, métanse, ahí está, oh mira este si está perfecto Vamos a darle 100 de Robux, felicidades Y pues como les digo recuerden dejar su like Y pues estar pendiente que todos los días estoy subiendo videos chicos A ver, si está, felicidades 100 Robux Que onda guapas y guapos de Roblox, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, si, así como lo escuchan, accesorios gratis, ítems gratis, nuevos Eh, como ya saben chicos, cada vez que salen cosas nuevas en Roblox, yo se las traigo Cada vez que salen nuevos eventos, nuevos tutoriales, nuevos trucos Eh, eh, aprovechando de todos los promo codes, ítems gratis para mejorar y tener cosas bien chidas La verdad que se consiguen de todo Y en esta ocasión chicos, les traigo este video, la verdad es que los voy a dejar con la boca abierta Eh, chicos, solamente les digo de que Roblox, o sea, se acaban de Se acaban de filtrar chicos, ya los accesorios para, eh, que se van a estar regalando en el Grammy Awards Eh, son bastantes ítems, incluso como les digo, ya saben que va a haber una colaboración con Camilo Que es un cantante, eh, muy famoso Y pues, esta colaboración con Camilo chicos, va a traer esta bata Va a traer este bigote Y va a traer esta cadena Que, que creo que usa Camilo, miren ahí dice Camilo O sea, también incluso, eh, más accesorios que se han filtrado de este evento Es estas bolsas chicos, que para las chicas Eh, pues les resulta genial También unos audífonos que podemos utilizar todos Y, este, esta cámara Todo esto en el evento que se acaba de filtrar chicos Que se llama, eh, Grammy Awards 2022 Que van a estar, eh, pasando Como pueden ver, muchas páginas de Roblox Se están notificando de que estemos preparados Porque en próximas, eh, en próximos momentos No se sabe si en horas, días Se va a estar lanzando ya, eh O sea, no sabemos si va a ser más al rato Se va a ir lanzando el evento de Camilo Eh, y pues, eh, ya se filtraron accesorios Que van a estar disponibles, eh, en esta En la plataforma, como les digo Aún no les sabe chicos Estos accesorios como pueden ver Ya tienen descripciones, eh, dice aquí a Camilo Eh, pueden ver de que incluso está el mostacho De él Y, eh, se comenta chicos De que, eh, puede ser de que salgan con promo codes O que tengas que hacer algo en un evento O sea, no sé, meterte a un juego Y poner algunos códigos Y te va a dar las cosas de Camilo Como pueden ver, también está esta bol Esta bandera de Colombia Y, pues, como pueden ver Super giro O sea, dice que ahí que Está súper, súper chilo Y, pues, eh, como pueden ver Incluso el mostacho Yo digo que este mostacho Va a tener mucha funcionalidad Porque a muchos que les gusta Personalizar al máximo su avatar Y, pues, es un bigotito bastante cool O sea, ustedes ¿Qué les parece estos accesorios? La verdad van a estar muy épicos Y si tú que estás viendo este video Quieres canjear todos esos accesorios Recuerda que en la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir promo codes Aquí ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Este sitio web Donde trae un montón de promo codes Y ítems gratis Si ustedes se meten para acá, chicos Se encontrarán con que Aquí está la lista de los promo codes, chicos Activos en Roblox Mes tras mes O sea, cada vez que sale Otro nuevo promo code Aquí se actualiza Y aparece el promo code Yo les recomiendo, chicos Que todos los que están viendo este video Estén checándola Porque, como les digo Uno ya sabe Si vayan a salir Dentro de unos días Estos promo codes O estos accesorios gratis Y todos estos Los notifica El sitio web De Gaming Tech Incluso, chicos Como ya saben Gaming Tech Es patrocinador del canal Si ustedes entran Al link que van a tener Como les digo Ahí en la descripción Y se meten a este artículo En donde te enseña A descargar la mejor VPN O sea, exactamente este artículo Que ustedes le dan click Y les va a abrir este artículo Si ustedes se van hasta abajo Y comentan Su nombre de Roblox Yo les voy a estar mandando Roblox Vamos a hacer este evento Vamos a hacer este mini evento Con todos los que están viendo este video Y que llegaron a esta parte Así que Bueno, chicos Ahí les encargo eso Muchas gracias por dejar su like Muchas gracias por suscribirse Ya saben que están pendientes aquí O sea, yo les traigo todo Cada vez que sale O sea, en cuanto salga Si llegan a salir promo codes Ítems gratis Van a estar apareciendo O les voy a estar trayendo el video De como canjearlos Y como conseguirlos rápido Así que Bueno, chicos Suscríbanse Ya saben, los quiero mucho Bye, bye